Y arriba la música de Guerrero Y arriba el Power Costeño Díselo, arriba el Chilebrito Y arriba el Chilebrito Díselo, arriba el Chilebrito Ese pinche grito de esa ¡Way! 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 Zapatiale prima, zapatiale, zapatiale ¡Díselo! ¡Faro! ¡Faro! ¡Ay, Gutiérrez! ¡Pinche! Échale morena, échale morena Y que vivan los novios Beso, 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 beso Y arriba la quinceañera ¡Díselo! ¡Llegaron los diablos! Y arriba la zapata, primo La zapata, la mano por arriba La zapata, la zapata Renacimiento ¿De dónde más raza? ¡Fu! 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 ¡Yo soy casano!